Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día y a partir de ahora es una conversación con la doctora Rosario Espinal, socióloga politóloga y que da un seguimiento permanente de los asuntos de la sociedad dominicana y de temas de carácter internacional. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Rosario, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, hemos visto que tú has estado creyendo sobre lo que está ocurriendo en los partidos principales, vamos a decir, del sistema nuestro que son el PLD y sus aliados y el naciente PRM que está en construcción pero que está dando, tratando de dar la batalla. Y ahora un grupo de ciudadanos y ciudadanas ha formado lo que llaman la coalición democrática y están abogando por un gran acuerdo nacional desde la oposición para tratar de competir y desplazar de poder al PLD. ¿Qué podemos leer de estos acontecimientos? Bueno, mira, yo creo que ya en la medida en que cada vez más se acerca el proceso electoral, porque ya aquí hubo un cambio, en los últimos meses ya está todo el mundo enfocado en proceso electoral. Y de que no hay campaña todavía. Sí, pero yo creo que la pregunta que más me hacen a mí en estos tiempos es, ¿y qué va a pasar en el 20%? Y digo, bueno, yo no sé, todavía no tenemos ni candidatos. Pero bueno, la gente se pone en esa onda y en esa onda está la población o una parte importante de la gente que más involucra, digamos, en la política. Yo veo por un lado, claro, la intencionalidad del PLD, que ellos lo hacen muy clara, no es nada escondido, la intencionalidad del PLD de seguir en el poder. Y aunque tienen... Y es lo más lógico del mundo. Claro. Lo que pasa es que en el caso de ellos, como ya ellos tienen muchos años en el poder y hablan de que van a seguir en el poder y siguen en el poder, entonces es como, bueno, ahí hay una estructura fuerte, digamos, que enfrentar. Ellos por mantener y la oposición por desarmar. Entonces, del lado de la oposición hay una debilidad indiscutible. Y si la oposición no le gusta escuchar esto, pues no va a enfrentar sus propios problemas. O ellos saben cuáles son su propio problema y no se sienten capaces de enfrentarlos. Pero cuando uno ve lo que ha pasado aquí, el Partido Reformista se dividió en varios pedazos. El PRD se dividió. Cuando los partidos se dividen, bueno, pues se debilitan. Eso es inevitable. Entonces, el PRM, además de que sale del PRD y por tanto no va a tener la fuerza que tenía el PRD propiamente, pero en el PRM hay una situación de impase porque hay dos figuras, por lo menos al día de hoy, que de manera clara se van a disputar o se están disputando la candidatura por el PRM, que son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Hay otros dos candidatos, pero obviamente que no tienen esa fuerza, que son el doctor Ramón Emilio Concepción y Winton Arnott. Sí, pero nadie en el PRM tiene la fuerza que tienen esos dos y nadie en el PRM para el 2020 podría emerger fuera de ellos dos si no es con el aval por lo menos de uno de ellos. O sea, hay que contar con Luis Abinader y con Hipólito Mejía. Sí, sí, sí. Y ellos no han dicho que van a apoyar a nadie. Entonces, hasta el día de hoy ellos están promoviendo ellos su candidatura. Entonces, vamos a asumir que eso es lo que van a hacer. Es lo mismo que en el PLD. Al día de hoy, ni Leónel Fernández ni Danilo Medina están promoviendo la candidatura de nadie. Entonces, hay que asumir que el enfrentamiento es entre ellos dos. ¿Que hay otros aspirantes? Claro, hay otros aspirantes. ¿Que podría suceder que en el PLD vaya otra persona? Podría suceder, pero son asuntos a esperar para poder saber. Ahora, el problema en la oposición es que hay una debilidad a vencer, a superar. ¿Cómo se expresa esa debilidad? Bueno, vamos a ser concretos para no tener ni siquiera que especular mucho. Por ejemplo, ellos sacan, vamos a decir, 35 para redondear, 35% de los votos. Uno puede decir, 35 es mucho para un partido que por primera vez iba a elecciones, pero por otro lado, 35 es poco para ganar elecciones. Eso quiere decir que ellos tienen que aumentar 15% más uno para poder ganar las elecciones. Que suena fácil, pero no lo es. Eso no es fácil, mover 15% del electorado, porque tú se lo tienes básicamente que quitar al PLD. Arrebatar, sí, al partido de gobierno. Porque la concentración del voto aquí es altísima. Aquí casi todo el mundo, 98% casi en las presidenciales votó por el PLD y aliados o el PRM y aliados. O sea, aquí desde el 1978 a la fecha, la concentración del voto, es decir, el porcentaje que vota por los dos o los tres principales partidos está por encima del 95%, excepto en el 1990 que el PRI sacó un 7% o algo así. Una división del PRD, ¿no? Exacto, que eran los mismos, eran los mismos votantes, pero es más del 95%, del 78 acá. Entonces es una altísima concentración del voto que se da en la República Dominicana. Entonces, para el PRM sacar, buscar 15%, no es que se lo puede quitar al partidito tal, al partidito tal, no. Se lo tiene que quitar básicamente al PLD. Porque aunque los partidos pequeños en alianza suman votos, ellos suman porque van en alianza, no porque ellos tengan una masa importante de votantes. Entonces el PRM tiene en ese sentido un gran desafío. Ese desafío de crecer es complejo porque ellos no pueden esperar hasta después de unas primarias, hasta después de resolver el problema. En el siguiente caso, el tiempo conspira contra ellos. Totalmente. En el caso del PLD que está en el poder. Puede darse el lujo de esperar. Puede darse el lujo de esperar. Porque lo único que va a sacar realmente rápido al PLD podría ser un desplome total de la economía que no se visualiza en este momento. Entonces en ese sentido el PLD tiene más tiempo para jugar. Pero el PRM no tiene ese tiempo. El PRM no puede ir de acá a octubre del año que viene, que es cuando se celebrarían las primarias para las candidaturas, sin que el electorado sepa quién es lo más probable, su candidato. Esto podría sonar, quizás decir alguien, pero eso es antidemocrático porque ellos tienen que hacer sus primarias y ahí es que se va a decidir. Sí, sí, muy bien, todo. Suena muy bien. Pero hay una realidad. Para tú atraer electores no es la misma estrategia si es Luis Sabinader o si es Hipólito Mejía. Son estrategias distintas. ¿Por qué? Porque en un partido que necesita subir mucho, el candidato tiene que jugar un papel importante o más importante que en un partido que no tiene que subir o no tiene que subir tanto. En el PLD yo nunca he dicho que cualquiera puede ganar, pero en el PLD es más fácil subir un candidato que aún no tenga las características ideales. Porque es una organización fuerte. Exacto. Es como cuando Antonio Guzmán fue presidente o Salvador Jorge Blanco. No eran figuras particularmente carismáticas, no eran figuras con vínculo en el pueblo dominicano, pero tenían el PRD detrás, tenían a Peña Gómez detrás, que los elevaba. Mucha gente incluso no sabía, no conocía cómo hablaba don Antonio. Dicen que trataba ocultar un poco eso porque tenía unos problemas de dicción y luego fue que se conoció. Sí, pero que ninguno de los dos, ni él ni Salvador Jorge Blanco, además no tenían vínculo con el pueblo, el pueblo, pueblo. No, no, fue Peña Gómez realmente que cargó sobre sus hombros ese partido. Claro, y fue el PRD que los llevó a la presidencia. Entonces, cuando tú tienes un partido estructurado, un partido de masas como era el PRD en aquel momento, tú no dependes tanto del candidato, tú puedes subir al candidato. Pero cuando tú tienes un partido que tiene que crecer y que no es un partido que digamos tiene una identificación ideológica atractiva, que la gente diga, bueno, no me importa el candidato, yo me voy por la ideología, pero tampoco. O sea, ellos tienen... De hecho, el PRM yo pienso que está menos afianzado en la conciencia de la gente que su dirigente, porque es algo nuevo que todavía no se sabe qué es lo que es, hacia dónde va. Por eso depende mucho más de la candidatura. O sea, para ellos la candidatura presidencial, las candidaturas principales, alcaldías, las candidaturas... Claro, la principal es la presidencial, sin duda. Pero también ellos tienen que pensar con mucho cuidado en las candidaturas a senadores, a diputados, alcaldes, porque ellos necesitan muchas personalidades atractivas para compensar por la debilidad partidaria y para compensar por el hecho de que se están enfrentando a un partido en el poder que está desde el 2004 ganando elecciones, todas las que se presentan. Bien, entonces esas son las debilidades del PRM, tú las has identificado claramente. Pero no es solo el PRM, aunque uno sabe que cualquier cosa que se haga aquí para una gran coalición tiene que orbitarse en torno al PRM porque es el partido más grande, lo demás es ilusión. ¿Tú le ves posibilidades a que surjan otros bloques, aunque sea para ulteriormente negociar una alianza con el PRM? Mira, hace tiempo que aquí debió haberse formado un bloque, vamos a decir, a la izquierda, del PRM y del PLD. No porque fuera a ganar las elecciones, pero porque hubiese sido positivo que eso se armara para ir creando una estructura partidaria que mueva, digamos, el eje político dominicano hacia un mayor progresivismo. Eso hubiera sido ideal. ¿Cuál ha sido la realidad? Que esos grupos que podrían armar algo así, porque no todos los grupos que andan ahí sueltos son iguales y no pueden hacer un ensamblaje necesariamente. O sea, ahí en todos esos grupos que cuando dicen una gran coalición de oposición, ¿de qué me están hablando? De que se va a juntar, o sea, se van a juntar todo eso que hicieron el bloque opositor cuando las elecciones, a última hora, el día antes prácticamente de las elecciones. Bueno, ahí hay de todo. No, es que eso como bloque como tal era una ilusión, porque no es verdad que la FNP va a estar coincidiendo con opción democrática o alianza país, más allá de un asunto puramente electoral. Se supone que no, o sea, se supone que no. Entonces, aquí hablan de gran coalición opositora, pero ¿quiénes van a componerla? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuáles son sus candidatos? Como que quieren, se imaginan la política como totalmente inorgánica, y la política tiene organicidad. Hay que llegarle al electorado con algo, con algo hay que llegarle al electorado. Y si usted está en la oposición, usted no tiene nada material prácticamente. Usted no puede competir con el gobierno, que tiene programas, que tiene dinero. Que reparte cosas. Que en un país como este usa el Estado, los recursos públicos, que no lo debe hacer, no lo debe hacer. ¿Alguien lo ha parado alguna vez en la vida de alguna elección dominicana? O sea, ningún partido en la oposición, y todos han estado en algún momento en la oposición, ningún partido ha logrado parar que el partido de gobierno haga eso. Entonces, yo creo que aquí hace falta como una responsabilidad en el sentido de entender que no es con jueguitos que se va a enfrentar al PLD. Y en este país, en este momento, el único partido que logró sacar una cantidad más o menos sustancial de votantes es el PRM. Entonces, el PRM tampoco tiene ningún incentivo para apoyar ninguna candidatura fuera de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a apoyar, o sea, el PRM va a buscar a alguien dentro de su partido, sea quien sea. O sea, entonces, los otros no pueden esperar. A ver, a ver, de alguna manera, si te interpreto bien, las demás organizaciones puedan tener mejores intenciones y como la política es un asunto de realidades, en una negociación con el PRM tienen poco que ofrecer. Tienen que esperar que los acepten, vamos a decir. Ellos tienen poco, lo único que ellos tienen que ofrecer es un impacto mediático, que el PRM diga, miren, vamos con todos esos partidos, porque en términos electorales ellos no aportan, a ellos no les gusta oír eso, pero hay una realidad, revisen los resultados electorales del 2016. Eso sí, así es. Y no pueden decir que todo es fraude, porque el PRM sacó 35%, o sea, no pueden decir, o sea, un partido no, pues sí, yo saqué 0.15, porque a mí me hicieron fraude, o sea, con 0.15. El PRM ganó demarcaciones en las cuales el PLD puso todo el empeño. Yo te puedo poner de ejemplo la propia ciudad capital en la alcaldía, que digan, bueno, que hubo un acuerdo por debajo, bien, pero ganó la Vega, ganó San Francisco de Macorís, o sea, ganó demarcaciones importantes. Sí. Entonces, si se puede, si se trabaja bien. Sí, pero lo que pasa es que tienen que trabajar bien. Entonces, el primero que tiene que trabajar bien es el PRM, porque cuando el PRM trabaje bien, van a venir las abejas de una vez. O sea, de una vez que aquí se vea. Desde que le vean posibilidades. Claro, desde que aquí vean que el PRM tiene reales posibilidades de ganar, van a moverse hacia allá. Son como los contribuyentes de los partidos, que aportan más a quien sabe que puede ganar. Totalmente. Entonces, se van a mover en esa dirección, porque los partidos pequeños se van a mover en esas direcciones. O sea, una gran parte de los partidos pequeños se van a mover en la dirección del partido que va a ganar. Y si se ve competitiva las elecciones, eso va a beneficiar al PRM. Entonces, aquí lo que tiene que pasar en la oposición es lo siguiente. Primero, que el PRM organice su casa. Que el PRM rápidamente dé una señal de quién va a ser el candidato presidencial. No se pueden dar el lujo de esperar a octubre del 2019, porque si no, no van a crecer. Porque el candidato o la candidata, quien sea del PRM, tiene que llevar la carga fundamental de disparar ese partido electoralmente. Porque estructuralmente ellos no pueden, a menos que algo pase en este país que hunda al PLD y por tanto beneficie. Pero eso es fuera del PRM. O sea, eso sería un factor externo, exógeno al PRM. Y pienso yo que uno no puede fundamentar sus expectativas en base a lo malo que le ocurre al contrario. Que le puede pasar al otro. O sea, no, hay que construir. Entonces el PRM tiene que centrarse en sí mismo. El PRM tiene rápidamente que resolver el problema de Cipólito por un lado, Luisa Binader por el otro. Y otros que sueñan, no, no van a ser ninguno de ellos, va a ser otra persona. Bueno, pero ¿quién va a ser? O sea, el PRM no se puede dar ese lujo. Tiene con rapidez que orientarse en una candidatura presidencial. No pueden esperar a octubre del 2019, porque si no va a ser demasiado tarde para ellos hacerle una oferta presidencial y una oferta partidaria en general al electorado. Entonces ellos tienen que articularse. Cuando ellos se articulen, entonces esos experimentos de coaliciones, de no sé cuánto, van a encontrar su hogar en el PRM. Porque no hay más hogares políticos que hablan de, no sé, de coalición, coalición. Si por alguien la tiene que dirigir la coalición, ¿quién tiene más votos? El PRM. Entonces esa coalición tiene como eje central, tiene que tener como eje central al PRM. Fuera de ahí, lo demás es una expectativa, no sé, algo en el aire, a ver quién surge, pero no se sabe. Por lo menos no se vislumbra que puedan ser fuerzas determinantes para estos comicios. Quizás si están pensando en trabajar muy a futuro, sería otra cosa, ¿verdad? Claro, no, pero yo creo que para el 2020, yo creo que para el 2020, si aquí no ocurre nada extraño, si aquí no llega una crisis económica catastrófica, si, o sea, yo lo que veo más es eso. O sea, si aquí no llega una crisis económica catastrófica, o algo grande que no se me ocurra en este momento, yo creo que aquí va a haber una lucha entre un PLD que con todos los problemas que tiene, con todos los problemas que tiene, está en el poder. Además hay una cosa también que si uno lo ve fríamente tiene que entender. Es verdad que las encuestas, inclusive la más seria, hablan de que hay un porcentaje grande que dice que ya no simpatiza con ninguno de los partidos. Es verdad que la popularidad o del propio presidente Medina o del PLD, la aceptación ha bajado, pero todavía rondan las encuestas más, que eran menos 40%, mientras que a los otros eso es 20 y tanto y lo más 30. O sea que todavía... Exacto, o sea, todavía el PLD sale por encima del PRM como partido. Los candidatos del PLD o los posibles candidatos del PLD salen por encima de los posibles candidatos en la mayoría de las encuestas. Exactamente. Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de la verdad, que se meten a hacer campaña con dinero, eso es una realidad. Solo hay que pensar en lo siguiente, hay un millón 300 mil oficialmente, dicho por el gobierno, de personas que reciben lo que llaman ellos la transferencia condicionada, que es el dinerito por esa vía. Si uno suma por cada uno de esos, uno más que dependa de esa ayuda, estamos hablando de dos millones y medio. Aquí hay como 700 mil empleados públicos, como 800 mil... Pero estos ni siquiera son empleados, son los que reciben la ayuda. No, no, yo sé, a veces hay duplicidad, pero hay 700 mil empleados públicos, 800 mil familias en programas Solidaridad. No hay más, hay más. Familias. Ah, bueno, como familias. Sí, como familias. Hay 3.5 millones, creo, en SENASA, en el Seguro de Salud. O sea, cuando uno comienza a contar todos esos programas, es mucha gente. Hay un porcentaje grande de la población atada a esa dependencia del Estado. Totalmente, atada al Estado. Pero el PLD también tiene sus complicaciones internas, pero vamos a hablar de eso cuando volvamos a este... Además, todo partido es derrotable. Sí, ha ocurrido históricamente. Vamos a una pausa. Bueno, Rosario, entonces, ante ese PLD fuerte, que ya tiene muchos años en el gobierno, que ha aprendido mucho, hay que decir. Ese no es el PLD del primer gobierno, cuando estuvo el doctor Fernández, que muchas de las cosas que se hacen hoy, o que se hicieron en los gobiernos posteriores de Leónel, no se habían hecho todavía. Ellos han aprendido a manejarse mejor, ya tienen muchísimos vínculos con los grandes empresarios, que en principio no eran tan cercanos, y es contra ese partido que hay que luchar. Pero ese partido tiene sus propios problemas, que es, como es una franquicia ganadora, podríamos decir, todo el que aspira piensa que si logra la candidatura, es casi seguro que va a ganar. Y eso hace que se intensifique más la lucha por esa nominación. El presidente Fernández, después de tres gobiernos, quiere volver. Y ha dicho que ya sí es verdad que no se devuelve. El presidente Danilo Medina no ha dicho que va a volver, pese a la promesa que ella ahora dice que en marzo va a decir. Pero hay unos abogados itinerantes que han ido a Colombia, Argentina, y que viven diciendo... Es uno. Bueno, él no es solo. Ah, yo he visto nada más uno. Sí, pero hay otros que dicen que, bueno, primero que ese artículo se puede interpretar de nuevo, que eso es una violación de un derecho fundamental, y que están los antecedentes de Nicaragua y de Bolivia y de Venezuela, pobrecitos presidentes que no le quieren permitir que se reelijan. Entonces, está todo eso y lo que puede ocurrir en el Comité Político en marzo, según dijo el propio presidente Medina, Ayana Tavares. ¿Tú piensas que si finalmente el PLD o Danilo, que tiene el control, parece, de las estructuras, sobre todo las que dirigen, Comité Político y Central, decide que va a buscar la repostulación, ¿será verdad que en esta ocasión el presidente Fernández lo va a enfrentar o se vería obligado a enfrentarlo? Bueno, mira, yo no sé. Eso es muy difícil saber lo que va a pasar realmente y qué va a hacer Leónel Fernández si no es él. Yo no sé. O sea, uno vio el match que hicieron con la ley de partidos y con las primarias. Yo después que vi que Leónel Fernández salió en la reunión del Comité Central con la propuesta de votar por las primarias, pues yo dije, bueno, pero después que tú te pasas dos años peleando un tema. Horas antes había dicho que todo eso era... El día antes publica un artículo. Sí, 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 que contra la constitución. En contra de las primarias abiertas. Y al otro día sale a promover las primarias abiertas. Yo concluí, incluso lo escribí en un artículo de esa semana posterior, diciendo que realmente yo veía cada vez menos claro que él iba a ser el candidato. Porque si él se rindió ante un tema como las primarias, en que echó una batalla grande, porque la verdad que fue una batalla, fueron como dos años en esa batalla en contra de las primarias abiertas. Y después, bueno, todo. Porque si las primarias abiertas quedan como la última interpretación que lo beneficia a él, pues él debió coger eso desde el principio. Y decía, pero las primarias abiertas me convienen. Vamos arriba con las primarias abiertas. Y no se produce toda esa tensión que se produjo. Entonces, yo no sé si no es él lo que él va a hacer. Pero, indiscutiblemente, que él ha llevado los pleitos a unos extremos y al final se rinde. Y eso no es positivo en política. La política es una lucha muy cruda de poder. Es una lucha muy cruda de poder. Como que muestra debilidad al final. Bueno, sí. O sea, tú no puedes echar pleitos, pleitos, pleitos. Y al final rendirte. O sea, tiene que calcular mejor. Ese pleito yo no lo voy a ganar. O pues no lo he hecho. O pues sí lo he hecho. Lo he hecho hasta las últimas consecuencias. Porque la política es mortal. Es una lucha de poder barbárica. Entonces, yo no entiendo la lógica, la verdad, de echar esos pleitos para rendirse al final. Hubo otra ocasión también para la reforma del 15. Después de un discurso que hizo alusión a un dictador. Casi le dijo dictador a Danilo y todo eso. Y se declaró guardián de la constitución. Hora después ya estaba negociando el famoso pacto aquel para permitir que... Por eso que no es la primera vez que se dio con la primaria. Se dio en el 2015, se dio con las primarias. Y en política, bueno, pues hay que saber echar los pleitos. Y los líderes que tienen esas actitudes así a veces vacilantes, ¿no van un poco perdiendo el apoyo de su gente? Sí, bueno... Él ha perdido la mayoría del apoyo. A él le quedan muy pocos miembros del comité político. Una dirigencia, sí. Le quedan pocos legisladores. Le queda ya la minoría en el comité central. O sea, él ha perdido el apoyo de toda esa gente que lo apoyaba a él en su primer gobierno. Pero yo creo que él tiene otro problema más grande que ese. ¿Cuál es? Más grande que ese. Sí, el más grande que tiene Leonel Fernández. Y que yo no entiendo cómo él, que yo creo que es un político con buena formación política... Un hombre inteligente. Claro, y leído, y experiencia política y todo. El principal problema que él tiene, porque si no los pleideístas se enfilaran con él, es que él cuando sale del poder en el 2012, nunca se dedica a restablecer la relación con la sociedad dominicana. Y cuando los pleideístas le dan la espalda, es porque ellos ven los datos de encuestas. Entonces ellos miden, porque ellos no están en el aire. Ellos están midiendo constantemente a sus propios dirigentes, a sus propios aspirantes. Entonces cuando ellos ven los datos de encuestas, que ellos ven un Leonel Fernández no tan bien posicionado. Porque él está bien posicionado, si lo comparamos con los otros precandidatos del PNB. Pero no frente a Danilo. Pero no frente a Danilo Medina. Y además una tasa de rechazo muy alta también. Tiene una tasa de rechazo más alta. Entonces el desafío principal de Leonel Fernández es restablecer su relación con la sociedad dominicana. Él ha calculado que si él logra colarse en la candidatura... O sea, yo creo que el cálculo que él hace es el siguiente. Danilo tiene que irse. Él pensaba que se iba en el 16 y no se fue. Bueno, pues se tiene que ir en el 20. Cuando él se vaya, yo supongo que Leonel piensa que él es el automático heredero de la candidatura porque los otros son chivos chiquitos. O sea, los otros no van para ningún sitio comparado con Leonel Fernández. Pensará él. Entonces en base a ese argumento, yo supongo que es que él actúa. Pero no puede ser así. Porque también hay una sociedad que vota. Entonces, para tú poder volver después de tres periodos de gobierno. Bueno, estamos hablando de alguien nuevo. Estamos hablando de alguien que gobernó tres veces. La gente lo conoce muy bien. Él no es una ficha desconocida. Para bien y para mal, la gente lo conoce. Entonces, él tiene que restablecer su relación con la sociedad. Si él quiere que el PLD vuelva a darle un gran apoyo. Y yo creo que ahí es donde está el desafío que tiene Leonel Fernández. Bueno, quizá él está analizando que en la primera ocasión que él sale del poder, él jugó un poco a eso. Se aisló un tanto. Pero como Hipólito terminó tan mal. Cualquiera ganaba. Le fue fácil volver. Le fue fácil volver en el 2004. Casi hubo un plebiscito para que volviera. Claro, porque él vuelve en medio de una crisis económica, que no es el caso. Ahora es más difícil la cosa. Ahora es más difícil. Ahora no es el caso. Es más, si se presenta una situación económica, no va a ser Leonel Fernández el que gane. Tú piensas que le puede perjudicar a él mismo incluso. Pero claro, porque si aquí se presenta una crisis económica, el PLD va a haberse perjudicado en general. O sea, el PLD en general. Y la alternativa no va a ser alguien del PLD. La alternativa sería alguien fuera del PLD. Entonces, Leonel Fernández está en una situación complicada porque él necesita que a Danilo le vaya bien. Pero si a Danilo le va bien, se le disminuyen sus posibilidades. Pero necesita que concluya bien el gobierno. Claro, él necesita que concluya bien. Pero si el gobierno va bien, que no es el de Leonel, sino el de Danilo. Y si Danilo no quiere que vuelva a Leonel, entonces se le complica el escenario. ¿Cómo tuve la posibilidad de que se llegue a un acuerdo interno en el PLD y ambos digan, bueno, vamos a acoger a un tercer candidato? Muchos hablan de doña Margarita incluso como un intermedio. ¿Tú piensas que podría ocurrir algo así, que se pueden poner de acuerdo? El problema principal para ese acuerdo, si fuera Margarita Sedeño, es el propio Leonel. Porque es que sin él endosar y promover eso, eso no se puede dar. Porque ella es la esposa de él. Entonces, para que la solución sea Margarita Sedeño, el primero que tiene que decir, ok, yo retiro mis aspiraciones. Es el propio Leonel Fernández. Es el propio Leonel Fernández. Y hasta ahí no llega. Entonces, yo no sé si va a llegar. Pero bueno, él es el que tiene que dar el primer paso para que esa fuera una solución. Si él no lo da, esa no es solución. Bueno, el PLD es un partido que ya sabemos que en su estructura fue concebido con lo que Lenin llamaba partido de nuevo tipo y esas cosas. Aunque don Juan decía que en el pensamiento él era marxista, no leninista. Pero en la estructura, tú que conoces un poco de Lenin, sabes que esa es la forma, ese centralismo. Pero parece que se está envejeciendo el PLD. Por lo que uno ha visto, de grupos que salen con preocupación, lo que no era fácil que se viera en el PLD nunca. De hecho, no se permitía. Hay un grupo que habla de la institucionalidad en que están Paíno Abreu, Melanio y otras personas. Y han estado reclamando que se vuelva con respecto a los estatutos, esas cosas. Hubo un caso curioso que da un poco de risa. Un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, son adultos jóvenes, entre 35 y 38 años, algunos 40. Enviaron una carta al partido hace ya cosa de un año diciendo ya sáquennos de la estructura de la juventud que estaban, porque ya no somos jóvenes. Si quieren, nos podemos, cuando hay un congreso, proponer para otras cosas, pero para que le den oportunidad a otros que sí son jóvenes, porque esto se ha ido como envejeciendo. Y algunos que tienen un puesto en la secretaría de tal cosa, pero ya no se hace nada, no sé. Entonces, está un poco como anquilosado. Lo que, de hecho, Rafael Méndez, que es diputado del PLD, me dice, que ahí tú nos reúnes ni siquiera un intermedio, si no hay un dinerito de por medio. No, pero el PLD como estructura partidaria está anquilosado desde hace muchísimo tiempo. O sea, el PLD ya como partido, digamos, hay dos formas de verlo, o tiene dos aspectos. Un aspecto es una gran maquinaria electoral. Eso, por un lado, en su vínculo con la sociedad. Es una gran maquinaria electoral, mientras dé más o menos respuesta, mientras mantenga más o menos estabilidad. O sea, es una gran maquinaria electoral. Y, por otro lado, es un partido totalmente clientelizado, en donde ya todo el que está ahí está por un beneficio. Claro, tienen que darle alguna forma al gobierno, tienen que darle algún contenido, y eso es otra cosa. Pero en términos de lo que es quién está y por qué está, o sea, en términos de lo que es la estructura dirigencial del PLD, están ahí ya acostumbrados totalmente a derivar, porque ya son muchos años, beneficios del Estado. Entonces, el partido se ha hecho un partido clientelar en su estructura interna, y ahí ya no es democracia. O sea, todas esas cosas que dos o tres salen, que si democracia, que si congreso, eso son cositas, eso son tiritos. Piensa que eso no tendrá ningún efecto. Eso no tendrá ningún efecto. O sea, el PLD es un barco inmenso que va a navegar mientras no comience a salirsele el agua rápido y por muchos hoyos. Así es, ese es un poco para describir. Pero el poder lo mantiene cohesionado. Bueno, eso es lo que digo. Sí. Cuando por un motivo, y yo lo he dicho eso muchas veces, tengo muchos años diciéndolo. Yo creo que en un partido, en un sistema de partidos donde surge un partido dominante, que es lo que pasa con él. Aquí hay un bipartidismo tenue, aquí hubo un bipartidismo fuerte, después hubo un tripartidismo, y después de eso lo que hemos tenido es, en el mejor de los casos, podríamos llamarlo un bipartidismo tenue, o podríamos llamarlo un sistema partidario de un partido dominante. Entonces, para tú desmontar un partido dominante del poder, no es con las estrategias normales. Las estrategias normales es cuando un partido, por estar en el poder, se desgasta, y el otro, que está en la oposición, por el desgaste natural del partido en el poder, surge. Y tú vas así, más o menos. Y es como un juego de alternancia. Mira como en las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¡pap!, sube y gana la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata. Porque son dos partidos más o menos equilibrados, a solo dos años después. Entonces, aquí no hay realmente ya un bipartidismo propiamente. Entonces, para tú desmontar un partido dominante de esa naturaleza del poder, tiene que venir algo grande, o tiene que surgir algo en la oposición sumamente atractivo, y tú necesitas una inteligencia inmensa del lado de la oposición. Y por eso yo decía, para el PRM tener un chance, un chance, no puede esperar el 2019, octubre del 2019, para anunciar una candidatura, porque eso es muy tarde para ellos, crecer. No, hay que pensar que los partidos y los candidatos son un producto que hay que vender. Claro. Hablando en el mejor sentido. Totalmente. Eso es un producto que se le va a vender. Eso es un mercadeo, que tú le vas a vender a la sociedad. Entonces, tú no puedes comenzar de último. Exacto. De ninguna manera. Entonces, porque el PLD a fin de cuentas, el gobierno con todas sus acciones, hace campaña. Está vendiendo constantemente. Está vendiendo, aunque no le llamen campaña, aunque nadie vaya ahí con un cartelito, pero las ejecutorias de un gobierno, o sea, ser gobierno tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que tú te desgastas si no das respuesta a la sociedad. Pero la sociedad te abandona si encuentra una alternativa creíble. Entonces, cuando tú tienes un partido dominante y una oposición débil, la oposición tiene que ser mucho más inteligente. Yo, por ejemplo, he hablado de esto con varios dirigentes. ¿Cómo la oposición, y se lo he preguntado a varios dirigentes de partidos diversos de oposición, van a tratar de convencer a la población de que eso no se sostiene el hecho de que le estén transfiriendo un liderito cada cierto tiempo? Pero eso la gente no lo va a entender. Ah, exacto. Con que le digan. No, eso no se entiende con palabras. No con palabras. Eso es como que tú le digas a la gente, mire, aquí se está tomando mucho prestado. En algún momento eso va a explotar y va a haber una crisis de deuda externa. Eso lo entienden los técnicos especializados. Exactamente. Uno lo entiende. Pero el pueblo. No se da por enterado de eso. O sea, decirle a la gente como discurso de campaña, miren, aquí hay un endeudamiento grandísimo y va a llegar un momento. No. El pueblo promedio no entiende eso. Eso es casi igual que tú ir y decirle a la gente común y corriente que no se tome dos o tres cervezas o unos tragos fin de semana porque no le conviene. Porque usa ese dinero mejor para algo más positivo. Cómprale libros a tus hijos que eso es mejor para su educación. Si tú vas a gastar 400, 600 mil pesos en cerveza en el Colmadón, con mil pesos tú le puedes comprar a tus hijos dos o tres libros y con eso lo ayudas. Entonces, ¿cuántos hombres? Y voy a decir hombres porque eso no toman más. ¿Cuántos hombres en este país tú convences de que no gaste mil pesos en cerveza este fin de semana? No, es muy difícil. Entonces, tú le dices a la gente, te van a quitar el bono gas, el bono luz, el comer primero, la no sé cuánto. Lo triste es que lo que me han respondido dirigentes de oposición es que dicen, no, 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 mira, eso se va a derrumbar porque esta comunidad está desacreditada. Yo no lo veo más fría la cosa. Cuando se derrumbe la economía, cuando los compradores de bonos, cuando los países que prestan y los bancos digan, no confiamos en esa economía ya, creemos que esa economía ya no puede pagar. Y cierren el crédito, y cierren el crédito, entonces viene la debacle. Ahora, yo no conozco ningún economista que me pueda decir a mí, eso va a ocurrir en seis meses, o eso va a ocurrir en un año, o eso va a ocurrir justo tres meses antes de las elecciones, o eso va a ocurrir en el 2022. No, ellos no saben. Como si a mí me preguntan, ¿cuándo se va a dar una revolución? Yo no sé. No, no, eso es tan así que incluso países que atraviesan crisis tan fuertes, profundas como Venezuela, no se cae el gobierno tan fácil. Yo siempre he dicho mucho, lo que pasa es que aquí le encanta especular y ver caos rápidamente. Yo digo, miren, el Estado en cualquier país del mundo, no en este no, en este y en todos los países del mundo, el Estado tiene muchos resortes. Los gobiernos tienen muchos resortes que no tiene el resto, lo que estamos fuera no lo tenemos, o sea, el gobierno tiene muchos resortes para mantenerse, para apagar crisis, para dar por aquí, para dar por allá, para enfrentar esto, para enfrentar lo otro. Que no son eternos, no, no son eternos. Por eso es mucho mejor cuando hay un balanceo, para que un poco de caída del que está en el poder, lleve a un poco de subida del que está en la oposición y haya alternabilidad. El problema es que no estamos en la República Dominicana ahora mismo, porque aquí no hay un bipartidismo realmente, como no hay un bipartidismo. Y como la oposición se dedica a la tarea de formar más partidos en vez de buscar puntos de encuentro, porque 27 partidos registrados y otros esperando en turno y recogiendo firmas para registrarse. Yo quisiera que alguien me diga a mí, ¿para qué necesito una democracia 30, 27, 20, 15 partidos? No los necesita, porque tú te puedes, tú puedes articular intereses de otras maneras. Por ejemplo, el Partido Demócrata gana la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata es un ensamblaje de gente ultraliberales, radicales, moderados, demócratas, conservadores. Eso es un ensamblaje muy diverso de posiciones políticas. Si ellos estuvieran fragmentados en 15 partidos, no ganan la Cámara de Representantes. Entonces, aquí parten de la teoría de que como todo va a colapsar, no hay que apoyar al segundo, que es el primero. Sin esperar el colapso. Si no, vamos a formar partidos a diestra y siniestra, que yo voy a ser el Macron, que yo voy a ser el Bolsonaro, que yo voy a ser el no sé qué. Sí, somos tan creativos que hasta le copiamos los nombres a otros países que tienen partidos que han sido exitosos y le llaman tal, el mismo nombre calcan. Pero eso puede pasar, sí, puede pasar, pero eso pasa, pero no es que pasa siempre. Y es más difícil en países como República Dominicana, que tienen, República Dominicana 78-2018, 1978-2018, 40 años con una altísima concentración del voto, elección tras elección, elección tras elección, con una clase política que ha participado prácticamente toda en el Estado. Aquí no hay una historia como Bolivia de que Evo Morales representa a los excluidos indígenas y no sé qué cosa. Es una sociedad que hay mucha desigualdad. Incluso los que están en partidos que están más a la izquierda han sido parte del gobierno, o del PRD, o del PLD, o de los reformistas. Pero tú revisas la lista de los 27 partidos registrados. Sí, es así. Todos. Todos sus dirigentes, todos, todos han estado en el Estado. En el Estado, así es. Todos, de los 27 partidos. Entonces, tú no puedes llevar un programa al estilo Evo Morales, hablarle a los indígenas excluidos totalmente, que no entraban en nada, que no le daban un puesto público. Aquí está todo el mundo excluido. No, y eso es distinto porque esa gente tenía un asunto histórico por reparar. Nada de eso existe aquí, ¿no? Entonces, aquí realmente hay que hacer, la oposición tiene que hacer dos cosas rápidas. Uno, el PRM, resolver el problema de su candidatura presidencial. No se pueden dar el lujo de esperar a octubre para resolver eso. Con tiempo, con tiempo. Con tiempo tiene que resolver sus principales candidaturas, tiene que resolverlas rápido. Y el otro aspecto. Y de los otros, dejar el jueguito de estar formando partidos, partidos, partidos. Yo quiero ser candidato, aquí yo me voy. Yo quiero ser candidato, yo quiero ser jefecito, aquí no. Si usted realmente está jugando a política en serio, usted tiene que hacer un análisis. Ahora, usted es un joven político que tiene por delante 20 años para llegar al poder. Ok, aprenda política, aprenda cómo se forma un partido. Pero eso yo lo veo más bien como un ejercicio clubístico. O sea, son como clubes políticos que se van formando. Y eso es bueno. O sea, eso es buenísimo como educación política. No, y como parte de la renovación generacional. Eso está muy bien. Pero con vista al futuro. No, eso es con vista a largo plazo. Están aprendiendo política como mi generación y la tuya. Aprendimos política en los años 70, en medio de los 12 años de Balanger. Que no era fácil. Y con todo lo que pasamos en los años 70 y demás. Entonces, eso está bien. Si estamos hablando de muchachos jóvenes que están aprendiendo política. Pero ahí hay mucha gente que no es joven, que está en el mismo juego de estar creando partidos que no tienen posibilidad. Entonces, dejen esa fragmentación tan grande. Busquen puntos en común. Escojan una opción que podría ser una nueva. Yo no estoy diciendo necesariamente vayan a apoyar al PRM si ellos no quieren. Porque no, no, si ellos no quieren, no pueden. Pero formen algo ustedes. Unifíquense entonces sectores, digamos, alternativos. Que puedan impactar de verdad. Y saquen más del 5%. Pues saquen más del 5%. Le dan muchísimo dinero. Y con dinero ellos pueden avanzar un poco más. Bueno, vamos, Rosario, a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco de los escenarios internacionales. Y de otros asuntos de República Dominicana que no son exactamente políticos. Bueno, antes que pasemos al exterior, también tú siempre tratas en tus escritos de asuntos importantes de la sociedad dominicana que no son exactamente los políticos partidarios. Aquí hay una lucha que tienen las mujeres y gran parte de la sociedad porque se resuelva todo aquello de las tres causales con el código penal. Hay fuerzas conservadoras lideradas por las iglesias y los partidos más conservadores que se resisten. Y lo que me llama la atención en todo esto es que la gente que tiene que tomar la decisión en el Congreso, como que es muy vacilante. En un momento parece que sí, que van a tratar de tomar una decisión, de resolver las cosas, y luego como que le dan largas y largas. Eso por un lado. Y lo otro, que parece que se juega a hacer anuncios. Hace un año que el procurador y varias instancias del Estado anunciaron un relanzamiento de toda la política, se supone, de prevención de la violencia contra la mujer, reforzamiento de los mecanismos de protección y auxilios rápidos a una mujer que esté amenazada. Pero todo eso se quedó como en el anuncio. De nuevo tenemos un 25 de noviembre, hay actividades convocadas. Si uno reflexiona lo que ha pasado en el año, no es que hemos avanzado prácticamente. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que se torna tan renuente a hacer cosas que en todas partes se están haciendo? Bueno, en este y en otros países también, los niveles de exclusión de las mujeres y de los temas que afectan a las mujeres es tremendo. O sea, es tremendo. Que en este país los legisladores no hayan aprobado un código penal porque no se atrevan a aprobar las tres causales. Cuando las causales están en casi todo el mundo, hasta en países musulmanes, que vamos a decir, donde la religión juega un papel desde el propio Estado. O sea, en casi todos los países del mundo hay por lo menos causales. En América Latina, nada más estamos en compañía de Nicaragua que las tenía y Daniel Ortega las quitó para conseguir el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica. Honduras, El Salvador y República Dominicana. O sea, esos son los países latinoamericanos donde todavía no hay causales, donde todavía hay una penalización del aborto totalmente. Esa es la compañía que tenemos. Entonces, si este país se la da de ser un país de avanzada, de ser un país moderno, óigame, búsquese otra compañía. Entonces, aquí los legisladores quieren seguir el discurso de las iglesias. Las iglesias tienen derecho a decirle a sus feligreses que nunca, nunca en la vida, por cualquier situación, se hagan un aborto. Puede decirle a las madres, muéranse primero, puede decirle a las madres, si a usted la viola, quédese con su hijo, que eso se lo mandó Dios. Yo la verdad que no creo en eso. No creo que Dios le mande un hijo a nadie en medio de un aborto. Mira, va a mandar un violador. No creo que Dios anda en esos asuntos de apoyar, que obligar a una mujer a tener un hijo producto de una violación. Yo en esto estoy en desacuerdo total con todos los religiosos que hablan de que sí que hay que tener el hijo, la hija, aunque sea producto de una violación. O sea, realmente los legisladores tienen que entender que su función es legislar para toda la sociedad, que las mujeres necesitan esas garantías, que los médicos, sobre todo en los hospitales privados, si no tienen las garantías, no van a hacer un aborto, ni siquiera si peligra la vida de la madre. No quieren exponerse a un problema. No se van a exponer. Entonces, lo que pasa es que a esos legisladores no les importa mucho. O sea, a esos legisladores les preocupa que en una parroquia o en una iglesia evangélica digan no voten por fulanito. Pero aquí está probado y requete probado. La gente no vota por lo que le digan en una iglesia. Eso no es verdad. La gente vota por otros motivos. Aquí puede haber mucha religiosidad, pero aquí también hay mucha laicidad en el pueblo en términos de por quién vota. Y eso es positivo. Y eso tiene una larga historia. Nosotros tuvimos los grandes caudillos de la política dominicana. No eran caudillos religiosos propiamente. Apoyaron la iglesia. Incluso Balaguer, que era el conservador, pero también tenía un elemento de laicidad dentro de su conservadurismo y dentro de todo lo que le dio en ese entonces solo a la iglesia católica, porque las iglesias evangélicas prosperan después de los años, a partir de los años 80. O sea que en la época de los dos años de Balaguer era básicamente la iglesia católica. Pero realmente aquí los legisladores viven atrapados sin realmente asumir la responsabilidad de que su función es legislar para toda la población y que las mujeres cuentan. Y que las mujeres que vayan a la iglesia o que no vayan a la iglesia necesitan tener esa protección. Y que esa protección existe en la inmensa mayoría de los países. Ellos no estarían haciendo nada revolucionario con aprobar un código con tres causales. Eso no es nada revolucionario. Es más, hoy en día eso es conservador. Sí, porque la mayoría de los países están avanzando hacia la despenalización total. La despenalización durante el primer trimestre, durante las primeras 12 semanas, que es la legislación en casi todos los países desarrollados. Comienza ya en América Latina un movimiento en ese sentido de que se permiten las primeras 12 semanas. Entonces, aquí de lo que está hablando es de tres causales, nada más. Eso no es nada revolucionario. Y a eso le tienen miedo los legisladores, a quienes no le tiembla el pulso para aprobar la venta de 500 millones de bonos soberanos. De mil millones de bonos soberanos que tendrán que pagar los hijos, los nietos de los que estamos vivos hoy en día. Entonces, a ellos no les tiembla el pulso para aprobar venta de bonos soberanos, no sé qué cosa, pero le tiembla el pulso y unos nervios cuando tienen que aprobar tres causales que van a beneficiar y a proteger. No es no a beneficiar en un sentido, hay de beneficio. No, no, no. A proteger la salud de las mujeres. Entonces, a mí me parece que es una irresponsabilidad total de los legisladores. Ahora, vamos un poco al ámbito internacional. Estamos viviendo unos tiempos en que las ideas más conservadoras como que tienen un segundo aire. Y bueno, a partir de lo que ha pasado en algunos países europeos, lo que pasó en Estados Unidos con el señor Trump, ahora lo de Bolsonaro en Brasil, y en Costa Rica por poco tenemos un gobierno también de un fanático religioso. ¿Tú piensas que le queda larga vida a esa ola conservadora o que eso hará crisis, tal vez o temprano? Bueno, la política muchas veces es pendular. Entonces, nos movemos de una situación a otra. Así como tuvimos en los años 60 y 70 muchas dictaduras, casi toda América Latina tenía dictaduras. Militares o civiles. Sí, militares o la mayoría militares. En realidad, nosotros, en ese sentido, tuvimos un poco de suerte que no fue militar, sino que la nuestra fue encabezada por Balaguer. Pero bien que usó a los militares. Pero usó mucho a los militares. O sea, toda la represión era militar o paramilitar. Entonces, en ese sentido, después ahora, desde 78 en adelante, en estos últimos 40 años, hemos tenido entonces procesos democráticos, o sea, eleccionarios, más que bien, mejores o peores, pero más o menos una política más civil. Dentro de la política, digamos, civil, de política electoral o de democracia electoral, entonces va a haber péndulos ideológicos. Vivimos un periodo, más que se dio en Sudamérica, de lo que fue esa ola de gobiernos populistas de izquierda. Que hay varios países importantes. O sea, la tuvo Ecuador, Bolivia, la tuvo Venezuela, la tuvo Brasil, Argentina. O sea, la mayoría de los países del Sudamérica. O sea, solo quedaron fuera Colombia, Perú, Uruguay en parte la tuvo también, porque Pepe Mujica y todo ese grupo venía. Pero él no fue tan falto de juicio. Ah, no, 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 no con el extremo de las políticas económicas propiamente, sino que ahí se ha mantenido mayor estabilidad, mayor estabilidad económica. Entonces, ahora estamos viendo un péndulo, que el péndulo se mueve hacia la derecha. El péndulo va corriendo. O sea, que es probable que dentro de un tiempo venga una nueva bola y las cosas... Y en el caso del sufrimiento de figuras como Bolsonaro, eso se produce cuando hay colapso del sistema de partidos. En Brasil siempre, siempre, siempre ha habido un sistema de partidos muy fragmentado. Son muchos, muchos, muchos partidos. Nadie tiene mayoría. Tú tienes que hacer coaliciones con los partidos. Incluso el PT tenía que hacer coaliciones con otros partidos. El partido que más se consolidó fue el PT. Pero en Brasil había una derecha que estaba muy opuesta al PT. Y que en medio de la crisis económica que se generó, aprovechó la coyuntura para entonces desmontar el partido dominante que era el PT. Entonces, para tú desmontar un partido dominante como el PT, porque no había ningún otro partido fuera con capacidad, tú tienes que hacer unos cortes que son muy problemáticos en el sistema político porque te generan inestabilidad política. Cuando tú haces cortes institucionales y tú derrumbas el único partido que tenía fuerza, que estaba estructurado, que tenía base electoral y se te desploma ese sistema de partidos, entonces el carisma es lo que te va a llenar el espacio político porque no hay una institución partidaria que te llene el espacio político. Entonces, ese es el terreno fértil para el surgimiento de los aparecidos. que en República Dominicana viven soñando con esos aparecidos, lo que pasa es que aquí no se dan cuenta que los aparecidos no aparecen en los momentos buenos, sino que los aparecidos aparecen en los momentos muy malos, muy malos, muy malos. Bien, muchas gracias, Rosario, muchas gracias. Siempre es bueno conversar contigo, se aprende mucho y cosas que yo no entiendo cuando hablo contigo las tengo más claras. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Y a ustedes, amigas, amigos,